Hola amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Eber y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy repasaremos las mejores pasadas de clasificación de las motos de la categoría de 11 segundos, de la quinta válida edición solo motos de piques cuarto de Milla Barranquilla 2022. El primero en clasificar es la Suzuki GSX-R750 de Luis Freyja. Luis Freyja en su Suzuki GSX-R750 deja un primer registro de 11,321 segundos. A continuación, se enfrentan la Suzuki GSX-R750 de Luis Marrugo, versus la Kawasaki Z1000SX de Nipal Senna. La victoria se la lleva Nipal Senna en su Kawasaki Z1000SX, marcando un tiempo de 11,168 segundos, que le da la primera posición provisional, seguido por Luis Marrugo en su Suzuki GSX-R750 con un ET de 11,256 segundos. El siguiente en clasificar es la Suzuki modificada de Gonzalo Matos. El siguiente en clasificar es la Suzuki GSX-R750 de Luis Marrugo. Con un registro de 11,737 segundos, Gonzalo Matos en su Suzuki toma la cuarta posición. Ahora se presenta la Kawasaki Ninja ZX-R de Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez en su Kawasaki Ninja ZX-R750 es el nuevo cuarto con un registro de 11,358 segundos. A continuación, se enfrentan la Kawasaki Z1000 de Ervin Álvarez, versus la Suzuki GSX-R750 de Luis Marrugo. Ervin Álvarez en su Kawasaki Z1000 no mejora su anterior registro, mientras que Luis Marrugo en su Suzuki GSX-R750 toma la primera posición tras marcar un ET de 11,102 segundos. El siguiente en clasificar es la Honda CB1000R de Luis López. ¡Suscríbete al canal! Luis López en su Honda CB1000R con un tiempo de 11,929 segundos se posiciona al final de la clasificación A continuación, Gonzalo Matos en su Suzuki hace una nueva pasada Gonzalo Matos en su Suzuki marca un ET de 11,638 segundos mejorando en 99 milésimas su anterior registro lo que no es suficiente para subir en la clasificación A continuación, nuevamente se enfrenta a Nervin Álvarez en su Kawasaki Z1000 versus la Suzuki GSX-R750 de Luis Marrugo Erwin Álvarez en su Z1000 mejora 84 milésimas su anterior registro pero continúa en la quinta posición por su parte Luis Marrugo en su Suzuki GSX-R750 no mejora su anterior tiempo El siguiente en clasificar es Damian Camacho en su Honda CB1000R con un tiempo de 11,355 segundos Damian Camacho en su Honda CB1000R se mete en la cuarta posición A continuación, se enfrenta a la Yamaha R6 de Eduardo Moreno versus la Honda CB1000R de Luis López Eduardo Moreno en su Yamaha R6 con un tiempo de 11,775 segundos se hace con la octava posición mientras que Luis López no logra mejorar su anterior registro por lo que sigue al final de la tabla Ahora tenemos el duelo entre la Kawasaki Ninja ZX-R de Pedro Rodríguez versus la Suzuki de Gonzalo Matos Pedro Rodríguez en su Kawasaki Ninja ZX-R marca un ET de 11,354 segundos mejorando 4 milésimas su anterior registro manteniéndose en la quinta posición mientras que Gonzalo Matos en su Suzuki no mejora su anterior tiempo A continuación, Damian Camacho en su Honda CB1000R realiza una nueva pasada y veron la van a la Falcon 3 investigating en la 무췸 de Idume que fue la哦 De에 Options y Eli que tenga KELL603 que pueden ver oye y de Damián Camacho en su Honda CB1000R, marca un ET de 11,321 segundos, mejorando 14 milésimas su anterior registro, conservando el cuarto lugar de la tabla. Ahora se enfrentan la Yamaha R6 de Eduardo Moreno, versus la Honda CB1000R de Luis López. Eduardo Moreno en su Yamaha R6 no mejora su anterior registro, mientras que Luis López en su Honda CB1000R marca un registro de 11,777 segundos, 95 milésimas mejor que su anterior tiempo. Sin embargo, no le alcanza para salir del final de la tabla. El siguiente en clasificar es la Suzuki GSX-R750 de Luis Marrugo. Luis Marrugo en su Suzuki GSX-R750, marca un impresionante tiempo de 11,099 segundos, afianzándose así en la punta de la clasificación. A continuación, Nibalseña en su Kawasaki Z1000SX intentará tomar la punta de la tabla. Nibalseña en su Kawasaki Z1000SX marca un tiempo de 11,080 segundos, 19 milésimas mejor que el de la tabla. Luis Marrugo, por lo que toma el liderato de la clasificación. El siguiente en realizar una pasada es Servin Álvarez en su Kawasaki Z1000SX, que actualmente está en la sexta posición. Marcando un tiempo de 11,070 segundos, Ervin Álvarez en su Kawasaki Z1000S, da un salto de la sexta a la primera posición, desplazando por 10 milésimas a Nibalseña, antiguo líder. Finalmente cierra la clasificación Luis Fernando Freyja en su Suzuki GSX-R750. Luis Fernando Freyja en su Suzuki GSX-R750. Deja un registro final de 11,064 segundos, solo 6 milésimas más rápido que el de Ervin Álvarez en su Z1000S, por lo que se hace con el liderato de la clasificación. Durante las horas de la tarde, la lluvia impidió que se realizaran las finales de esta categoría, por lo que las posiciones finales las definió esta jornada de clasificación. De este modo Luis Fernando Freyja en su Suzuki GSX-R750, se hace con el trofeo de campeón de las motos de 11 segundos, de la quinta válida edición solo motos de piques cuarto de Nilla Barranquilla 2022. Felicitaciones para él y su equipo. Finalmente llegamos al momento de enviar saludos a los primeros 10 comentarios del anterior video publicado en YouTube. ¡Suscríbete al canal!